Manuel Villicaña Pacheco, conocido como Chuy el Largo o el Largo Paul, miembro del grupo de los Salqueiro del cártel de Sinaloa, fue asesinado el 19 de julio del 2024 frente al centro estatal de reinserción social Cerezo, número uno en Aquiles, Cerdán, justo al salir en libertad. En el ataque también murieron dos hombres y otro resultó herido. El incidente se produjo cuando Villicaña era escoltado fuera del centro penitenciario. Imágenes de cámaras de seguridad publicadas en la red Social X muestran a sicarios disparando desde una camioneta Durango blanca y una pickup roja. Los ocupantes de la pickup se dieron a la fuga, mientras que la Durango quedó abandonada con dos cuerpos dentro. El tercer fallecido fue encontrado en una terracería cercana. Javier Guillermo Rembao Pompa, de 25 años, también murió en el ataque, aunque inicialmente se reportó que formaba parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. La Fiscalía General del Estado ha desmentido esta versión. El otro abatido, cuya identidad no ha sido confirmada, resultamente pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Martín Eduardo González López, confirmado como miembro de la DSPM, resultó herido y fue llevado a un hospital bajo custodia de seguridad en calidad de víctima. Las autoridades informaron que se encontraron armas largas en el lugar y se aseguró la camioneta blanca involucrada. No hay huevos con tocones, gobiernos y contrarios, y los que traicionaron su nombre ya está anotado, para limpiar una plaza son los hombres adecuados, solo con dos patrullas facilitan el mandado, se ha juntado entre muchos y ninguno lo ha logrado, y los que se nos fueron cayeron como soldados, Chihuahua tiene dueño, el señor lo ha confirmado. Gracias. Gracias. Gracias.